La Pizarra Indebida La Pizarra Indebida La Pizarra Indebida Es verdad que si nos vamos al juego Vamos hablando de los últimos partidos que han jugado Pues podemos hablar más de sensaciones Y de imagen o de como juegan Que probablemente Un 11 que nos vayamos a encontrar Pero bueno, vamos a tratarlo todo Para Unionistas Pues es un partido penúltima Jornada de Liga En posición de Copa del Rey Un partido muy importante Tanto por lo que se está jugando Como por contra quien juega Y me intento explicar Hay mucha gente Dando el partido como fácil Y probablemente No digo que no lo sea Bueno, sí digo que no lo es Sí lo es, qué narices Pero que puedo entender que se diga Que bueno, es lo que estamos hablando Un rival que ha descendido Que no le han salido muy bien las cosas durante la temporada Que no ha ganado muchos partidos Pues bueno, es un rival al que Unionistas Teóricamente debería de ganar Bueno, eso lo puedo entender Pero un partido que no es fácil De las últimas cinco jornadas Han perdido solo dos Es verdad que también solo han ganado una Y también es verdad que los partidos que no han ganado O sea, que han conseguido empatar Yo creo que no han merecido Ha merecido más el rival En los dos partidos Pero bueno Al final son partidos que no han perdido Entonces El fiarse O el dar por hecho De hecho yo creo que los dos partidos que empatan Los empatan en casa Este partido jugamos en Madrid Y los dos últimos partidos que juegan en casa Los empatan Entonces Y el que juegan en Fuenlabrada Que también es Madrid Lo ganan 1-0 0-1 vamos Entonces bueno Es un partido Vamos a llamar trampa Vamos a llamar trampa Dani Pong lo ha tratado como una final Y lo puedo entender porque Porque es un partido trampa Es un partido que debes ganar Y Y que se te puede complicar Vamos a intentar hablar un poco de cómo llegan ellos Ya digo Y de Y de Y de Y de sobre todo Cómo han jugado Y Para intentar Para tratar de explicar Cómo Qué nos podemos encontrar O qué partido Creo que debería hacer Unionistas Bueno A todos los que estáis por ahí Como os digo siempre Vamos saludando Me decís a ver quién A ver si Estamos ahí un poco La semana pasada Le decimos por la mañana Y hubo bastante gente Hoy no te creas que estamos tantos Vamos a tener que cambiar A A horario de mañana Que por lo menos estáis trabajando Y me ponéis de fondo Pero bueno Me vais Me vais saludando Y Y Y vamos a Hablar de De todo un poco Porque Si da tiempo a Hablar de más cosas Pues Pues hablamos de todo un poco Sábado por la tarde O sea Mañana por la tarde Siete de la tarde Me parece que es El partido contra el Rayo Majadahonda Y en la previa Decía Dani Ponz Aparte de lo que decía De la final y demás Tampoco La he podido escuchar Porque ya sabéis Que el club siempre la sube A las cinco de la tarde Y justo a las cinco Es cuando empezamos La pizarra Por lo tanto Normalmente no la suelo Poder escuchar La leo y tal Y Y bueno He estado viendo la convocatoria El Rayo Majadahonda Todavía no ha subido Convocatoria Pero A ver que lo tengo por aquí Y lo voy a ir actualizando Por si acaso Porque si que están Las declaraciones Del mister Igual he leído algo Pero tampoco lo he podido Lo he podido escuchar Porque no da tiempo Mira lo que si que puedo hacer Es a lo mejor Intentar entrar en este enlace Porque a lo mejor aquí Tenemos convocatoria O no Tengo las declaraciones No se he podido oír Las declaraciones De Jesús Arribas No Yo creo que El Rayo Majadahonda Todavía no tiene Todavía no tiene convocatoria Así que bueno Por parte de unionistas Como decía Van a estar Van a ser baja Javi Villar Y Alfred Planas Por lesión Porque si que había Durante la semana Que estaban tocados Que estaba Bueno no Javi Villar Perdón es por sanción Me parece Creo que es acumulación De tarjetas Y Y Alfred Planas Estaba tocado Venía tocado durante la semana Bueno no han entrado en convocatoria Entra en Hugo de Bustos y Parra Vamos a ver Como se da Si pueden tener Oportunidades Decía No estoy muy seguro Porque Lo veo un poco aquí de fondo Como va el directo Y tampoco estoy muy seguro De cuando si Y cuando no Cuando entra Y no se si se ha pillado En publicidad En los anuncios estos que salen Pero os decía Que los que estéis por ahí Que saludéis A ver quien anda por ahí Porque la semana pasada Estuvimos de mañana Yo pensaba que iba a estar solo Y ahora no te creas tú Que en el horario normal A 5 de la tarde No te creas tú Que estamos aquí Tantos Así que A ver si voy a tener que Que pedir horas al jefe Y hacer las cosas por la Hacer el directo por la mañana Alfred Lesión del Solio Ha dicho Nos dice Vale Si 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 había oído durante la semana Que estaba tocado Que estaba tocado Y que no estaba entrando Al mismo ritmo Agustín Moreno Muy buenas Que tal Y eso Javi Villar Sancionado por Por acumulación de tarjetas Vale Pues vamos a A ver la racha Buenas tardes Mantalman Que tal Vamos a ver la racha De partidos Del Rayo Majada Onda Los últimos Bueno Hay que decir que han tenido Cuatro entrenadores Es lo primero que tenemos Que comentar Carlos Cura Empezó la temporada Hasta el 23 de diciembre Llegó John Erice 23 de diciembre A 25 de marzo John Erice era el entrenador Que estaba en el Rayo Majada Onda Cuando jugamos en la primera vuelta Jugamos en enero A mediados de enero me parece Bueno lo tengo por aquí Me parece Abierto El 13 de enero El 13 de enero en el Reina 2-1 Por cierto Voy a poner la alineación Porque luego hablaremos de ella Casi seguro Porque de los que Bueno ya habían hecho Ya habían hecho fichajes Ya habían hecho fichajes Pues sí Sí que hay bastantes De los que están jugando Últimamente Después de John Erice Ha llegado Armando de la Morena Del 26 de marzo Al 2 de mayo Y ahora Jesús Arribas El 5 de mayo llegó Al banquillo Y bueno pues lleva dos jornadas Dos jornadas Que ha cosechado un empate A dos Contra los Osuna Promesas Y un 3-0 Contra el Celta Fortuna En contra Bueno Hay que hablar del partido del Celta Charra Gevo Gevo City Charra Gevo City Charra Gevo City Charra Gevo Buenas tardes Muy buenas ¿Qué tal? Es la primera vez que escribes en el chat Me ha salido Me ha costado un poco el nombre Muy buenas Bienvenido Bienvenida Bienvenido No lo sé ¿Qué tal? Me ha gustado el nigue Charra Gevo City Charra Gevo Vale, vale, vale Muy bien, muy bien ¿Qué tal? Pues Jesús Arribas lleva dos jornadas En las dos jornadas Ha sacado chavales Vamos a repasar un poco Los nombres de los jugadores Que han jugado Y ya digo Contra los Osuna Promesas Además que Los últimos 2-3 partidos Del Rey Majada Onda Ya me meto a analizar un poco La racha en la que vienen Y los partidos que están jugando Los veo Salmantino exiliado En León Ah, yo creo que ya se ha escrito Alguno, no Pero que me pone Primera intervención en el chat Muy bien, muy bien Muy bien Pues nada, bienvenido Espero que te quedes por aquí Lo que digo El Rey Majada Onda Los partidos que está jugando últimamente Para mí Si tengo que hacer Una especie de síntesis De lo que yo he visto De la sensación que me ha dado Tanto viendo los partidos Como si os ponéis los resúmenes Sobre todo porque también Los resúmenes los he visto He visto los partidos De los 5 últimos partidos He visto bastante rato De casi todos Y luego he visto los resúmenes Y si ves los resúmenes A mí me da la sensación De que Bueno, me da la sensación Y viendo los partidos Ritmo bajo Un ritmo bastante bajo De partidos En casi todos los partidos Hay mogollón de ocasiones Del rival Pero muchísimas O sea, bueno El Celta marca en el minuto 10 O 14 el primer gol Y antes En el minuto 10 me parece Que es el primer gol Y antes del primer gol Tiene 4 claras 4, eh Sin exagerar 4 ocasiones claras de gol Que no marcan Y en el minuto 10 Marcan el 1-0 En el minuto 40 Marcan el 3-0 Y se acaba el partido En la segunda parte Prácticamente no hay No hay partido De alineación y de vida Igual te suena O sea, que ¿Y qué pasa? ¿Que estás con otro Nick? ¿O qué? No sé Bueno Mantalman nos deja el 11 Vale, luego lo recupero Y más tarde veo la pizarra Que tienes que ir Vale, no te preocupes La subiremos a YouTube A lo mejor hoy no puede estar A las 9, eh A lo mejor no puede estar A las 9 Porque estoy bastante liado Hoy Y bueno La subiré Pero no sé si estará Para las 9 Como estreno Ya lo intentaré Lo intentaré No prometo nada Si no, pues eso A lo largo de la noche O mañana La tenéis Vale Lo que estaba comentando Al final entré Que me pongo lecha No es el mismo Pero no suelo escribir mucho Os escucho Mientras hago cosas normalmente Vale Lo que decía A ver si me centro Porque me pongo en el chat Y al final me pierdo Por donde me llegaba Eso Lo que estaba comentando Casi todos los partidos Se ven Muy parecidos Contra los Osuna Promesas Por ejemplo Me parece que es un partido Que Osuna Promesas Yo creo que se tiene que estar Tirando de los pelos Porque tienen Un montón de ocasiones Antes de los goles Marcan los dos goles Se adelantan Marca el 1-2 El rebajo de onda En el minuto 80 Y entre el minuto 80 Y el 92 Me parece que es Que marca Ceballos El 2-2 Tiene dos clarísimas Unas Voy a decir Svensson Y me voy a equivocar Porque yo creo que Svensson La cambian Pero una muy clara Y luego otra en una falta Que yo creo que da hasta En el larguero Me parece Quiero recordar Y luego en el 92 Marca Ceballos Un golazo desde la frontal del área Que hace que gane un punto El rebajo de onda Y que se escape Dos Osuna Promesas Siendo infinitamente superior Ya digo Pero ya os digo Ritmo cochinero Ritmo cochinero No quiero decir Porque es que es Bastante despectivo Pero Partidos de baja intensidad A mi me da la sensación O sea Muy dejarse ir Encima de los partidos Que han jugado En el cerro del Espino Cerro del Espino Que los dos Han sido empates Súper desangelado Los goles del rebajo de onda Prácticamente No están cantados Porque no hay mucha gente Viendo de los partidos De hecho se escucha Los vamos Y los toma De los goles de Osasuna De los jugadores Imaginadse el ambiente En el estadio Y yo creo que ese Ese ritmo De partido Yo creo que está Contagiando un poco A los rivales Bueno El Celta Evidentemente no Pero porque el Celta Está en su liga Juegan a lo que juegan Y ya sabéis En la primera parte Es un ciclón Y meten tres goles Y pueden meter siete Sin exagerar Pero en los demás partidos Así que he estado siguiendo Un poco Pues como que te dejas Un poco llevar El Tarazón al final Con uno más No consigue marcar Empatan a cero El Lugo El Lugo Le expulsan a Sergi García En la primera parte En la primera parte Una roja directa Que para mí no es La verdad es que El árbitro que les pita No me acuerdo del nombre Pero siempre que le Nunca me gusta Como lleva los partidos Ese hombre Nunca Ha pitado bastante al D Por los ministros Yo creo que también Y Me parece un desastre Directamente Y en un forcejeo Uno del Lugo Finge Y echan a Sergi García Muy pronto en la primera parte Y aún así Marcan el cuarenta y pico De la primera parte Jozabez Empata Kike Hermoso En un córner En la segunda parte Y el 1-2 O sea el 2-1 Lo marcan en el 91 Con uno menos prácticamente Bueno toda la segunda parte Y mucha parte de la primera Al final acaba 3-1 Pero bueno Casi están a punto O sea quiero decir que Que si menos el Celta Fortuna Si os fijáis Son dos empates Una derrota Que consigue el Lugo En el 91 El gol Y una victoria Contra el Font La Brada Quiero decir Que en casi todos los partidos Ritmo bajo Parece como que Tengo oportunidades Estoy llegando al área No transformo Al final se me complica el partido Porque estos jugadores Aunque parece que están ahí Como que sí que no Como que parece que no meten mucho ritmo Como parece que no se meten mucho en el partido Compiten Y al final Disgusto Entonces por eso digo Que me parece un partido Muy peligroso Y que creo que la clave Y así ya aprovecho Y hablo de ello Para mí la clave Y el punto importante Por el que pasa El partido de unionistas Es en meterle ritmo Al partido Meterle ritmo Intentar finalizar O sea todas estas ocasiones Dices bueno Una ocasión Bueno otra ocasión Bueno ellos no pasan de medio campo Bueno ellos no están tirando mucho Me voy confiando Me voy dejando llevar Me voy dejando llevar Me voy poniendo Me voy contagiando De ese ritmo ¿Sabes? De ese bueno Al final caerá Al final caerá Y al final no cae Entonces para mí Es un análisis un poco Viendo lo que he visto Resumiendo todo mucho Pues lo que creo Por donde creo Que tiene que ir unionistas Me parece que son En todas las ocasiones Porque he visto Muchos goles que les marcan Pero en la infinidad de ocasiones Que he visto Que les hacen Una defensa muy abierta Demasiado abierta Cuando ves que un equipo No funciona Ves que Primero que las líneas Están muy separadas Muchas veces Cuando pierden el balón Tardan en En poder volver a recomponer líneas Entonces aparecen muchos espacios Por dentro En el centro del campo Y luego en jugadas de transición O incluso en ataques posicionales Del rival Ves muchos balones a la espalda Ves mucho Mala basculación De un lado a otro De la defensa Ves muchos espacios abiertos Entre posiciones Entre intervalos De centrales Entre central y lateral Entre medio y centrales Bueno Creo que están sufriendo bastante ahí Creo que están sufriendo bastante ahí Yo creo que es por donde les llegan Tantas ocasiones Pero claro Es lo que digo Al final Si Porque ya Con el 3-0 del Celta Por ejemplo En la segunda parte De las ocasiones Hay dos o tres No mucho Pero hay dos o tres Que son del Celta Hay una Del Rayo Majabonda Que es un centro lateral Que para el portero O sea Que ni siquiera Tiene opciones de remate O sea El partido del Celta De los cinco últimos Que yo he visto Lo sacaría un poco De la línea Que viene trayendo El Rayo Majabonda También es verdad Que es probablemente El rival más complicado Y el que más en serio Se lo toma O el que mejor partido Le sale Vamos a decir ¿No? Porque eso es una promesa Ya digo Les puede golear También Es un partido Parecido al de Celta Parecido no Me refiero en ocasiones Al de Celta Fortuna Y no lo aprovechan Y con 0-2 En el 80 O sea El 1-2 Del Rayo Majabonda Llega en el 80 O sea Van con 0-2 Y teniendo ocasiones Esas son las promesas Y me fío No pasa nada Ya entrará No sé qué Dos ataques del Rayo Majabonda Le empatan el partido Y el Tarazona igual El Tarazona también Recibe una Una expulsión por dobla amarilla Yo no me acuerdo Roa Bajas me parece Creo que es Al que expulsan A Bajas El lateral derecho En un forcejeo En un balón arriba Lo típico del bracito Tal no sé qué Que yo creo que tampoco le da Es que encima Esas Cuando estás abajo Es que te sale todo al revés Te sale todo mal Lo tuyo va al palo Lo del rival Va con el culo para adentro La jugada tontita A ti te sacan roja Y al contrario no Y Están con esa suerte Los pobres Y ahí también Les expulsan a Bajas Y aún así Con uno menos El Tarazona no Tiene las ocasiones Pero no consigue marcar Bueno Ahora que ya Me he centrado un poco En decir todo lo que quería decir Voy a leer Por aquí No es el mío Pero no se lo escribí Vale Yo no mareo más Simplemente que mola lo que haces Ah no mareas No mareas Jules Porosdata Hola muy buenas tardes Y Fuentiliante Buenas tardes Bueno nos vamos juntando Ya estaba pensando Que tenía que hacer directos Por la mañana Ya estamos llegando Aquí los La peña guiza La peña guiza Me gusta decir Estamos ya casi todos Por aquí De los fijos Vale Dicho todo esto Vamos a repasar un poco Vamos a los 11 Bueno no Me voy a quedar aquí todavía Y voy a ¿Crees que debutará Hugo de Bustos? Pues Yo creo que no Yo creo que no A ver Buah Que pregunta La voy a contestar luego La voy a contestar luego Cuando vayamos a los 11 La voy a contestar luego Es interesante la pregunta Yo creo que no A solo hay un contexto de partido En el que creo que debutaría Hugo de Bustos Que es que el partido Este completamente controlado Y ganado 4-0 en el minuto 75 En el minuto 80 Pero ahora mismo Estamos con una Plantilla Que hay que poner Hugo de Bustos Por delante de otros Puedes tener un problema En el vestuario Si fuese en el Reina Te diría que sí Fuera no Es que ni con 3-0 No Ya verás como no Buenas tardes Teleco Y vale Con resultado Claro que debuta Bueno Opinión de Vale Yo digo que no Y menos Es que eso es muy complejo Estamos a una jornada De tener que Renovar fichas Muy complicado Muy complicado Luego lo hablamos Luego lo hablamos Cuando vayamos a hacer Las alineaciones Os decía que Eso no quiere decir Que yo no quiera Yo ni con resultado Yo ni con resultado O sea quiero decir En el minuto 50 Le ponía a jugar Porque soy aficionado De unionistas Porque soy socio fundador De unionistas Y porque es un Momento muy importante Para la historia de unionistas Con Cantarano Juega con el primer equipo Entonces yo sí Lo pondría Pero creo que no va a ser Vale A no ser que el partido Te esté pidiendo Que lo que te da Hugo de Bustos No te le dé Ningún jugador Que tengas en el banquillo Y creo que eso no se da Creo que eso no se da Entonces si no hay Ninguno mejor Que Hugo de Bustos En el banquillo Para jugar Hugo de Bustos Al campo Pero como si lo hay Pues Ya estamos hablando Entonces de un premio Tengo el partido controlado Ya voy a otras cosas Ya voy a cambiar el portero Como el Atleti Club El otro día Tela Lo del Atleti Club El otro día Ya voy a A premios Individuales Y en un Partido profesional Premios Tiene que estar muy clara La cosa Vale Plantilla Luego lo hablamos De todas maneras Ya digo Luego cuando Cuando recuperemos el once Es interesante Luego si eso me decís Que pensáis Tenemos en portería Sin cambios A Dani Martín Que es el que está jugando ahora Después de lo que pasó Con Con Sar Con Chase Sar En sextao Creo que no ha vuelto a jugar Creo que sancionado Ya no está No sé No me acuerdo La verdad es que sinceramente No era un tema Que quisiese tocar yo hoy Porque no es fútbol Nos pasa un poco parecido A cuando nos ha pasado Otras cosas sin unistas Por ejemplo La semana Que parecía que se iba a Ponzo O tal No me gusta hablar De cosas que no son fútbol Porque al final Venimos a analizar al equipo Pero no recuerdo Muy bien la sanción Que le cayó Pero sí recuerdo Que en la expulsión Que os he comentado De Abajas Está en el banquillo Porque sale a protestar Entonces Creo que Puede jugar Pero no está jugando Está jugando Donnie Martín Que la verdad es que Está haciendo un temporadón En el momento en el que le pasa Esto A Sar Sí que estaba jugando él Sí que lleva unos partidos Jugando titular Pero bueno Ahora con Con el tema de la roja Y tal Ha vuelto Donnie Martín Y la verdad es que Está haciendo un temporadón Tiene 18 años Tiene la criatura Y Está jugando muy bien Además es que Yo creo que va a ser un portero Que se va a quedar Bueno que se va a quedar En primera federación Y Espérate Y espérate Pero en primera federación Seguro que va a estar Y es un portero bastante interesante Porque tiene 18 años Que además es su 23 Y Y vamos a ver Donde sale Porque estoy convencido De que De que va a tener un buen equipo La temporada que viene En En la defensa Hablábamos de Joao Díaz Ya en el partido De la primera vuelta Acababa de llegar al equipo De hecho Dudábamos si podía jugar Titular o no Bueno pues está jugando Casi todo ya No recuerdo Pero como os he dicho Lo tengo por aquí No recuerdo si juega Contra nosotros No No llega a entrar Todavía juega en Pelayo Suárez y Kiki Hermoso Pero recuerdo Que estuvimos hablando De la posibilidad De que entrase ya Porque era un Un fichaje Que sabíamos Que iba a ser importante Para el Robo Majadahonda Y efectivamente Después de 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 esos primeros De esas primeras semanas Ya lo está jugando Prácticamente todo También hablamos de Guillén Rodríguez También estaba en el partido Ya contra nosotros Ya había fichado En enero Vamos Un lateral derecho Y hablamos también De Sergio Navarro Esos eran los tres fichajes Que habíamos comentado Un extremo Que ha llegado Del Leganés Y que también está jugando Prácticamente todo Desde que ha llegado Bueno pues se tienen que juntar A estos tres jugadores Que ya estaban En el partido De la primera vuelta Samo Esposito Un juvenil Un juvenil del Real Madrid C Vamos un juvenil Tiene 19 años Tiene 19 años Pero viene acá Del Real Madrid C Un centrocampista ofensivo Un media punta Vamos a decir Que imagino Que llegará cedido Porque tiene contacto Hasta ahora Hasta junio O sea que imagino Que habrá sido una cesión Sergi García Que os hablaba Ahora que es el que recibe La Roja En Lugo Llega del Alcoyano Y también está jugando Bastante Y Pablo Herbías Pablo Herbías Lo recordaréis Ex Pucela Estuvo en el Pucela Y en el Eibar Y en otros equipos De primera y segunda división Ha llegado de Bolívar Y bueno es extremo 31 años ya Ha llegado a ayudar Pero quizás un poco tarde Ha llegado en febrero Y bueno Si que vamos a verle En alguna alineación Pero no en todas O sea no es un titular Indiscutible Vamos a decir Han tenido la baja Yo juraría Que ya hablamos De la baja De Adri Carrión En la primera vuelta Se ha ido Juanjo Se ha ido Alex Claverías A mí me ha ido Alex Claverías Me parecía que era un Es un canterano Es un fichaje de futuro Yo no sé si hablamos ya De él En ese directo Pero yo me imagino Que será una cesión Es un jugador del club Bueno A lo mejor pensando En que va a descender Bueno no lo sé La verdad Lo voy a mirar Voy a mirar a ver dónde está Porque joder Si lo tengo por aquí Pero no sé a dónde ha ido Pero Getafebe Getafebe yo entiendo Que esto es una cesión Se ha ido Marcus Anderson Un delantero Que parecía Que despuntaba bastante Subió al primer equipo Hizo goles Y se ha ido A la MLS A Filadelfia Hugo Esteban Se ha ido al Sanse Ozcoidi Se ha ido al Sestao Yo creo que ya hablamos En la primera vuelta Juan Juan Mérida Y ya Adricarrión Al Villalbés Bueno Estas son las bajas Que han tenido Y más o menos Las altas Que bueno Lo que os decía Pablo Orvías del Bolívar Sería García Alcoyano Yo a Díaz de Ciudad Real Sergio Navarro de Leganés Expósito del Madrid C Y bueno Y luego Han subido un montón de canteranos Me viene aquí Guille Berzal Del juvenil A Pero vamos a hablar De bastantes más Por cierto Es la primera vez En una pizarra En toda temporada Que voy a poner un jugador Sin foto Porque no he encontrado En ninguna aplicación He encontrado Foto de uno de los jugadores Que ha subido Los demás Casi todos Vamos todos Tienen Tienen fotichi ¿Qué más vamos a comentar De la plantilla? Poco más Para mí Una de las cosas Ahora hablamos A los 11 Y a cómo han jugado Las últimas jornadas Pero para mí Una de las cosas Que me ha parecido muy rara Probablemente Alguien tenga información Alguien haya leído algo Si lo sabéis Me lo ponéis Porque yo no he encontrado nada Pero me parece muy raro La 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 Es decir La desaparición Que no esté En los últimos 11 Y si ha estado en el banquillo Jorge Casado Supercapitán de este equipo Muy protagonista En todo lo que pasó En ese estado Lo con Tele, radio Al final fue siempre El que puso la cara Y Y en ese momento Estaba en el campo Estaba jugando Estaba con el brazalete de capitán Y no lo he vuelto a ver titular En estas jornadas Me vamos Me refiero No sé si a lo mejor Ha atrasado alguna Habrá Arrastrado Perdón Alguna lesión Y Y ya Le ha hecho no meterse en el equipo Pero Pero En las últimas jornadas Estaba en el banquillo Y no ha jugado Bueno De hecho es que En las últimas jornadas Creo que no ha jugado Ni minutos Siquiera Otro jugador A apuntar Jorge Casado Que entiendo Bueno A ver Este tipo de jugadores Probablemente busquen Ya más Con 34 años A lo mejor Volver a salir fuera Llego al remojado Onda En el 2020 Desde Grecia No sé muy bien Qué planes tendrá O a lo mejor Ya Fijaos Pues un esplaz lo va a dejar Con 31 Este jugador tiene 34 Pues no sé qué Pero vamos Es un jugador Perfectamente A mí me parece que tiene Una clase Y una calidad De la leche No sé No sé Qué será De Jorge Casado Pero si continúa jugando Me parece un jugador Para primera federación Bastante Bastante top Vale vamos a pasar a Los 11 Por aquí lo tenemos Bueno ahí tenéis Ese jugador Sin foto Ese jugador Que no hemos podido encontrar Pero Pero ya vamos viendo Un poco La manera de jugar Vamos a encontrarnos Un 11 Con 3 centrales Pero casi todo lo demás Son con 4 Con un media punta Con Dos bandas Con Dos jugadores Dos o tres jugadores Por dentro Dos jugadores abiertos En banda Y un delantero Normalmente casi siempre Juegan así Este es el partido Contra Celta Fortuna Juegan con Kike Hermoso y Joao Díaz En los centrales Casi siempre son los Los centrales ellos Con Dani Martín Desde luego En portería Juegan Ceballos y Camacho Que también son los laterales Que más he visto En bandas Ceballos lateral derecho Camacho lateral izquierdo Tabárez En las últimas jornadas En las primeras vais a ver Que no tanto Pero en las dos últimas jornadas Con Jesús Arribas Es bastante fijo Con Redondo Que lo tengo por aquí A ver ¿Cómo se llama? Ethan Redondo Perdón Uno de los jugadores Que ha subido Pablo Herbías Ya vemos por delante Con Navarro Y ¿Dónde tengo? Javier Gordo Javier Gordo También es el único partido Que juega titular Pero Estos vienen del juvenil Porque lo he leído En redes Que Como que han celebrado Que dos juveniles Hayan debutado En Balaidos Y Bueno Pues lo que os digo En el partido siguiente Y no sé si en el siguiente También vamos a ver Dorsales altos Son jugadores que están subiendo Pues hombre Al final están dando la oportunidad Y Están entrando En el once Vamos a ver Por ejemplo Contra Bueno En Balaidos Creo que fue ya también El tercer partido Esto si lo recuerdo En Balaidos Pero Pero no le recuerdo Ahora A ver Voy a mirar A ver El partido Porque le recuerdo En una acción O sea Le estoy viendo En una acción Me refiero Pero no lo estoy viendo Aquí Y a lo mejor Es que entró En la primera parte A ver No Pues a lo mejor No fue con Sería con Izan Redondo Hay un Hay un gol Que estoy No sé si es el de Alfon Que Que Forcejea Con uno de los jugadores Estos Con uno de los chavales Que le reclama la acción Completamente Yo pensaba que era con el central Que vamos a ver después Pero no Probablemente sea con Izan Redondo Que va Va a disputar con el balón Y Se lo lleva Se lo lleva puesto al pobre Y arriba en punta Cortés Está dominando Que es el El máximo goleador del equipo Me parece Con siete goles Le sigue aquí Que hermoso El central Que es el que marca Contra 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 el Lugo Rubén Henry Cuatro goles también Marcus Andrés Aunque ya no está Tres goles Arnedo Tres goles Y ya todo lo demás Pues a bajas dos Y todo lo demás uno Y máximo asistente Alberto Fernández Ahora le vamos a ver En esta posición de Arbías Eh Eh Pues son dos o tres partidos Que juega ahí Con el entrenador anterior Porque ya os digo Que Arribas Ha estado solo Estos dos últimos partidos O sus Arribas Como entrenador Eh Vale Pues Visto este once Nos pasamos Ah Vale Ya sé lo que ha pasado Que me estoy liando yo Y tengo esto mal colocado Yo creo Vale Es que estoy yendo De atrás por delante Bueno No pasa nada Lo hacemos de más cercano Más lejano hoy Y ya está No pasa nada Sí bueno Pero Javier Ross Ya lo comentamos En 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 la primera vuelta Sí sí Javier Ross Está sin ficha Le quitaron el dorsal Javier Ross Y A Rubi Me parece que también Le quitaron el dorsal También por una lesión De larga De larga volación A Rubén Torres Pero eso Lo hagamos en la primera vuelta Ya estaban lesionados En el primer partido Vale Siguiente partido Contra Sosona Promesas O sea hace dos jornadas El 2-2 que os comentaba Ahí vemos Probablemente La manera más Diferente de jugar Vamos a ver a Tejedor Otro de los canteranos Con el que me estaba Confundiendo ahora Por eso Le estaba confundiendo Con la acción Con 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 Alfon Porque me cuadraba más Que fuese un central Pero no Es el medio centro Vemos a Tejedor Vemos a Pascual En el centro del campo O sea Están entrando Aquí Tres centrales Con Hermoso Yvado Díaz Fijos Camacho Vuelve al carril izquierdo Ponen a Herbías Un poco ahí como carril A lo mejor Tejedor también iba mucho A banda como lateral Y Herbías se ponía Un poco más como extremo Bueno Más o menos así Contra Barres y Pascual En el centro del campo Con Pablo Pérez Y Navarro Como extremos Pero que se metían mucho por dentro Y Cortés en punta Este es el primer once De Arribas Y bueno Más o menos ¿Vale? Si vamos al siguiente partido Contra Lugol Que os comentaba Que es la expulsión De Sergi García Yo creo que Sergi García Desde entonces No ha vuelto a entrar Al Pues la verdad es que No sé cuántos le han Empezamos con el teléfono No sé cuántos partidos Habrán caído A lo mejor los últimos partidos No los ha jugado Porque no podía Y estaba sancionado No lo sé Pero A ver Yo creo que lo puedo mirar aquí Que tengo el partido abierto Del Celta Está en el banquillo O no Es que el banquillo También vaya Vaya convocatoria No está en el banquillo Pero es que tienen Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho jugadores En el banquillo Por lo menos En esta aplicación aparece Y no está No está No está Vale Eh Volvemos a ver A Ceballos y a Camacho En los laterales Con Hermoso Yuao Díaz En los centrales Tabárez Vuelve a repetir En el centro del campo Ahí entra ya Reguera Contra Reguera No me quiero equivocar Pero contra Reguera Jugamos en En el Dux Internacional A ver Que lo voy a mirar Porque La última vez que hablé Del Dux Me equivoqué De nombre Menos mal que estaba Onti Para Para corregirme Pero sí Eso es Y en el Talavera Es verdad Cuando Del Dux Fue al Talavera Y en el Talavera Yo creo que también Hemos jugado contra él Muy buenas tardes Salamanca 0047 Fernández por delante Lo que os comentaba Jugando ahí en esa media punta Con Sergi García y Navarro Dos fichajes De De invierno En las bandas Y Henry En En punta En la siguiente jornada Contra el Tarazona Empate a cero Dani Martín Hermoso Yuao Díaz Centrales Ahí vemos a Roa Bajas Yo creo que En este partido En el que les pulsan Camacho en el lateral Derecho Yo no sé si a lo mejor Aquí estaban al revés Los he puesto yo Me he equivocado Ni si estaban a bajas No, a bajas estaba Del lateral izquierdo Si, en la jugada De las pulsiones Estaba del lateral izquierdo Bueno, pues yo creo Que los cambió Vamos, que lo cambió Arnedo, Reguera Y Fernández En el centro del campo Navarro, Sergi y García Repiten en bandas Y Henry en punta Bueno, estos son No lo he dicho Pero estos dos últimos Onces son de Armando Antes de Justo en el partido Contra Aquí Contra Lugo En ese 3-1 Es cuando Destituyen a Armando Tercer entrenador De la temporada Y haga sus arribas Y en el más lejano Contra Fuenlabrada 0-1 Bueno Bueno, hay un par de ellas En la segunda parte Que es más difícil Fallarlas que meterlas Hay una que Va a un centro El segundo palo Ya el remate Merece entrar Pero casi Le sale como muy cruzado Y en el segundo palo Llega un jugador De Fuenlabrada A empujarla Que es verdad Que como el remate Más que un centro Era un tiro Le viene un poco fuerte Y como que se enreda El balón sale rebotado Como un poco hacia atrás En vez de para adelante Bueno, bueno Hasta en esta victoria Yo creo que tiene más ocasiones El Fuenlabrada Que el remate El remate En este partido Si que tiene alguna Vemos a Pelayo Suárez En el lateral derecho Que no es nada Normal Yo creo que Igual que vemos a Bajas En el lateral izquierdo Yo creo que Por ahí Tienen que tirar a A Camacho A lateral derecho En la siguiente jornada Porque yo creo que Tenían ahí algún problema Y no tenían a quien poner Entonces meten a Pelayo En el lateral Con el hermoso Y va a Díaz Los hemos visto En los cinco partidos Titulares en los centrales Dani Martín en portería A Bajas Tabárez Reguera Fernández en media punta Navarro Sergi García Y Henry Navarro y Sergi García Con Armando Jugaban siempre Luego llegó la expulsión Y Jesús Arribas No ha vuelto a poner A Sergi García Bueno No ha vuelto a poner Que no estaban en la convocatoria Es que no sé si Si podrá estar Para esta A ver Voy a volver a refrescar A ver si de casualidad En este rato Tenemos convocatoria El rey mojabonda No Nunca tengo Las convocatorias De los equipos De verdad Para hacer el vídeo Esto lo complica todo Debe haber agua Estoy empezando a notar ya Voz Y además no sé Si va a saltar anuncio Así que podemos esperar Y seguir Cuando volvamos Nada Visto O sea He visto las alineaciones Y visto más o menos Cómo juegan Analizando un poco Los partidos Yo creo que nos vamos a ir A los 11 directamente Así podemos hablar De cosillas Ahí en los 11 Que es cuando más os animáis Y cuando más Comentéis en el chat Vamos para la pizarra A ver Por aquí la tenemos Tengo que cerrar todo esto Y darle aquí Vale Aquí yo no sé Si tenemos A los jugadores Todos los canteranos Que he ido No No sé por qué Porque teóricamente Había guardado Había guardado el equipo Para que me saliesen Los canteranos Nos salvamos Buenas tardes a todos Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegas ya A lo importante Cuando participáis A los 11 Vamos a empezar Por el del rayo Mojadaonda Y es complicado Es complicadete Porque No voy a poner A ningún canterano Y probablemente Caiga alguno Yo no voy a poner A ninguno Porque Por lo que os acabo de decir Porque los tenía igualados Y no sé por qué No me salen Así que Ah, porque a lo mejor Tengo que volver a cargar El equipo A ver, espera Equipos Y voy a cargar al Lugo Cargar Ah, no He cargado al Lugo ¿Para qué quiero al Lugo? Para el cubo Si estamos hablando de Mira, al Lugo No sé por qué Rayo Mojadaonda ¿Si lo cargo? Sí, mira Aquí tengo a Gordo Tengo a Redondo Tengo a Pascual Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale ¿Y el entrenador También lo tengo bien? Sí Perfecto Vale Llevo cuando se puede Sí Estamos todos parecidos Lo he estado comentando Ha habido gente Que ha ido tardando Un poco en entrar Y a lo mejor es mejor Entrar a hacerlo A las 10 Que No, a las 11 y media Creo que hice el directo El otro día Que a las 5 Pero bueno Por cierto Que ya solo nos queda una La semana que viene También será A ver que yo me aclare Bueno, la semana que viene Vamos a ver Vamos a ver Jugamos contra el Alenteiro Y os tengo que decir Que el sábado Hace la Comunión Mi hijo Así que Lo voy a intentar No os prometo nada Lo voy a intentar Porque estamos ya Por eso yo hoy Tengo mucha Mucha prisa No sé si voy a Porque ahora Según termino el directo Me voy A hacer cosas Y No sé cuándo voy a poder Subir la pizarra A Youtube Y la semana que viene Pues eso Voy a ir con el tiempo Pegado al culete Pero bueno Intentaremos Hacer esa última pizarra Del Alenteiro Y despedir la temporada Ya sabéis que la temporada Que viene Bueno Tenemos reuniones de despacho Hay que renovar contratos Y yo todavía no estoy renovado En la elección de vida No sé si me quieren Tenemos que Que mirar Cláusulas Pero si Todo apunta Que el año que viene Volveremos a dar La bala por aquí El año que viene Volverá la pizarra Y además Tenemos alguna idea Ya os lo he comentado Alguna vez Ya os he tirado Alguna idea Ya que tenemos por ahí Yo creo que la vamos a intentar Levantar un poco Vamos a intentar Meter más datos Y hacer unos análisis Un poco más Exaustivos Vamos a traeros Más información De los rivales Para que lleguéis A los partidos Con Mejor preparados Porque muchas veces Nos acercamos A los partidos Que luego se ven Pero otras veces no Y es difícil Con los datos que tenemos Bueno pues el año que viene Creo que vamos a A ir a buscar Más datos Y creo que La pizarra va a pegar Un salto de calidad Así que Pero bueno Ya os digo Que tenemos que hablar Para ver cómo vamos A llevar toda la temporada Y Y en verano Como siempre Pues os traeremos Las novedades Pero Pero la semana que viene Hay que intentar Despedir la pizarra Contra el al entero Así que Así que A ver cómo Cómo lo puedo cuadrar Para hacerlo Escuché que el anterior Lo destituyeron Porque no aceptó Tirar más de cantera Una vez que estaban Descendidos Pues puede ser Puede ser De hecho lo acabo de comentar Jesús Arribas En dos jornadas Ha hecho debutar A cuatro jugadores Vamos No sé si los ha hecho Bueno sí 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 porque son Solo tienen un partido titular No sé si los ha hecho debutar O han jugado antes No os lo digo Os lo puedo decir aquí Con Con Mira Hemos hablado de Tejedor Lleva un partido titular Ha sido con Jesús Arribas Hemos hablado A ver que lo encuentre De Javier Gordo Un partido titular Ha sido con Arribas Hemos hablado De Guille Berzal Lleva un partido titular Que creo que no ha sido con Arribas Porque no O sea ha sido antes Pero un partido titular Izan Redondo Un partido titular Con Arribas Pablo Pascual Un partido titular Con Arribas O sea que Me lo creo vamos Me lo creo Además lo he dicho al principio De la pizarra Es que Como les da Sabes Es que probablemente En un El proyecto Por el que No tengo ni idea De que es lo que tienen pensado De que es lo que tienen pensado En el rebajado de Onda Pero lo normal Cuando bajas de categoría Es que el presupuesto Se reduzca Una barbaridad Entonces Si te vas a quitar Un montón de jugadores Por fichas y tal Y tienes un buen juvenil Además que creo que el juvenil Está en división de Onda Me parece El rebajado de Onda Me parece El juvenil A Entonces Si les pasa la oportunidad Son jugadores que Puedes ir A ver No voy a decir ir fogueando Porque quedan Cuando han empezado a debutar Quedaban cuatro jornadas Pero bueno Que les puedes ver un poco El rollo de como se comportan Contra Equipos de primera federación Y dices Pues estos jugadores Para completar un equipo En segunda federación Me pueden valer Entonces yo imagino Que irá la historia por ahí Si se lo dices al entrenador Faltando en vez de cuatro jornadas Faltando ocho O faltando nueve Para aprovechar E intentar que esos jugadores Vayan cogiendo minutos En la categoría Y le dice que no Pues O sea que más me da Tres entrenadores que cuatro De hecho Jesús Arribas juraría Que es entrenador De la casa Juraría que sube De A ver si lo puedo Sí Mira Rayo Mojadonda Sus diecinueve Creo que pone A ver Espera un momento Del juvenil Yo creo que sube del juvenil Sí Hasta 2024 Sí Eso es Sube del juvenil Se ha entrenado del juvenil Entonces claro Con razón está subiendo Jugadores del juvenil Los conoce de sobra Los conoce de sobra Vale No te preocupes Porque de todas maneras Ya tengo a mis juveniles Por aquí No sé si Si los tengo todos A ver Tengo a Gordo Tengo a Redondo A Pascual Y a Tejedor El problema es que seguro Que como estos cuatro Ya han debutado Pues a lo mejor Debo a otros dos Que no sabemos Ni quiénes son Pero bueno Oye Ahí ya No me pidas milagros Ahí ya No puedo saber Quién va Quién va a subir Vale Vamos a jugar Con Dani Martín En portería Vale Es que realmente Como no sé Yo voy a poner Solo a A Javier Gordo Fíjate Bueno O a Pascual A lo mejor Bueno Voy a poner La defensa Más habitual Que es Kike Hermoso Joao Díaz Camacho Si están disponibles Que tampoco He leído nada Vamos Que tampoco He encontrado Nada Quiero decir Y Ceballos Voy a poner A Tavares Con Pascual Pascual Voy a poner A Javier Gordo Estoy llamando Javier Y me estoy fumando Un puro Juraría que es Javier A ver A ver A ver Javier Gordo Sí Que ahora tengo Que encontrar Y a Navarro Voy a poner arriba Cortés Y dudo con El jugador Que he jugado Por aquí Voy a poner Fernández Si está disponible Puede ser Rías También por ahí O puede ser Pablo Pérez O puede ser Otro canterano Podemos meter A Reguera En este centro Del campo Con Tavares Y Pascual Podemos meter A Seri García En banda A mi por ejemplo 4-4-2 Salamanca 0-47 Es más 4-2-3-1 Lo que veníamos Viendo En los Onces Suelen ser Dos pivotes Y un Media punta Un jugador Que juega por delante Que se mete En el centro A ayudar En este Contra la zona Lo mismo Arnedo Reguera Con Fernández En este Son Tavares Y Reguera Con Fernández En este Son Tavares Y Pascual Y mete Como dos Media puntitas Amarra un poco Más tirado A banda A lo mejor Herbías Ahí tenemos La duda De si Herbías Jugaba más adelantado Y hacía en línea De cuatro Bueno Y luego Y luego Tenemos otro Otro once Aquí Que también Es ese Servías El que se mete Por Contra el Celta Fortuna Servías Se mete aquí Redondo Y Zan Redondo En el centro Del campo Y Javier Gordo En banda Bueno Por ahí puede estar La cosa Por ahí puede estar La cosa Yo creo Que este es Probablemente el once En el que menos Aunque bueno La sociedad La semana pasada Fue Tela Fue Tela O sea No he mirado Cuántos acerté Pero vamos No creo que llegas A la mitad del equipo Fue bastante sorprendente Y este yo creo Que me va a quedar Bastante bajete Bastante bajo Porque es que ya Cuando no sabes Cuáles son los planes Cuando por ejemplo Como dice Si el plan del club Es Me da igual Lo que pasa en el partido Lo que quiero Es formar chavales Puedes saber Puedes jugar cualquiera Si no te interesa Te interesa hacer El mejor partido posible Con los jugadores Que tú quieres ver Estás haciendo casi Como una selección De chavales Para ver cómo están Pues Pero bueno Vamos a ir con esto Nos la pegaremos Seguramente Con este once A ver Unionistas Hola Se me ha ido el escudo Ahí Unionistas de Danny Ponce Vale Onces chicos Voy a recuperar Que tengo por ahí arriba Uno de Mantalman Juro ya que era En lo que vais escribiendo Me vais diciendo Que veis Que creéis Que sabéis Mantalman nos dice Iván en portería Camus, Ramiro Eric Yekaits Adri y Tur Dani Nieto Álvaro Gómez Lozada Y Slavi Dani Nieto En banda Vale Vale Con tantos entrenadores Que han tenido Han tenido cuatro Han tenido cuatro Ya los he comentado antes Han tenido a Carlos Cura Lionerice Armando de la Morena Y Jesús Arribas Cuantos entrenadores Vale Pues voy a ir poniendo yo En lo que vais poniendo Onces Si es que ponéis Iván Jiménez Ramiro Yo creo que lo has dado ahí Al enviar Antes de tiempo Te has quedado ahí A medias Yo voy a ir con Evidentemente con Iván en portería Bueno evidentemente Dicho esto Nos llevaremos la sorpresa Pero Iván en portería Charrajevo Iván Martínez Carlos Jiménez Ramiro Rojo Te falta un central Nespral Tur Adrigo O sea Álvaro Gómez Rastrojo Losada y Slavi Falta Eric Entiendo Si está Carlos Jiménez En el lateral A lo mejor Camus Que son Jiménez Ramiro La parte de las centrales A ver Si quita Eric Del once inicial Salamanca 0046 Estamos de acuerdo Le baneamos Le echamos del canal Y ya está No pasa nada Hay que dejar a la gente Que se exprese Luego Le largamos Y fuera Si quita Eric Pues No pasa nada Hay más canales Por ahí en Twitch No no Eric fijo Vale Bien Te ha salvado Te ha salvado Te ha salvado Pero vamos que si Podría ser Camus Por ejemplo Eso es Y Jiménez Y Ramiro juntos Vale Yo Voy a dejar fuera Carlos Jiménez Es que Carlos Jiménez Últimamente La semana pasada Fue Camus Titular ¿Verdad? He tenido Una semana Chicos Que No sé ni cómo O sea No sé ni cómo Me llamo No sé ni lo que hice ayer A ver Voy a mirar el once La semana pasada Que me refresque La semana pasada Jugó Carlos Jiménez De lateral Y Camus Entró después Es que creo que luego Sí Es verdad Carlos Jiménez Ramiro Eric Y Kaitz Es que creo que luego Dobló los laterales Otra vez ¿Verdad? Metió a Camus Y metió a Rojo Y no quitó Sí Dobló los laterales Qué grandeza Fijaos Oroben 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 Goa Juego titular en la real Eder Que no lo habíamos metido Luke en Bait Ya no lo habíamos metido Camara no lo habíamos metido Daddy en el carril Madre mía Qué desastre Once hicimos La semana pasada Entró la segunda parte ¿Genería titular? Sí Camus Después Eso es Vale Nos salvamos Que se había quedado a medias A ver Iván Jiménez Ramiro Ruiz Y Kaitz Ya ves Kaitz O sea Eric Ruiz Ya va a ir cayendo en todos Porque claro Si no sabéis que estáis fuera Jiménez Entiendo Vale Carlos Jiménez Carlos Jiménez Ramiro Eric Y Kaitz Vale Tur y Adri Rastrojo Álvaro Gómez Lo sabe Y Slavi Con Camus Hay intención de renovarlo No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea No me han llegado las informaciones Esta semana La verdad No he tenido tiempo tampoco Para coger el teléfono A ver Tenemos Hulpos Data Iván Eric Ramiro Rojo Carlos Jiménez Vaya follón De defensa Más plantado aquí Eric Ramiro Rojo Carlos Jiménez O sea Carlos Jiménez Derecha Ramiro Eric Kaitz O sea Rojo Perdón Vale Ah Kaitz Lo metes por delante De rojo Interesante Rastrojo Spralt Tur Rosada Y Slavi Vaya Tela Esta semana Esta semana No hay un once igual Vale No tengo más onces Vale Yo voy a poner A Camus titular Porque me ha dado por ahí Camus titular Ramiro Eric Ahora os digo Carlos Jiménez Ramiro Ramiro Eric Voy a poner a Kaitz Me está gustando Bastante como está jugando Y encima lleva Tres asistencias Los últimos tres gols De unista Son asistencia De Kaitz Jiménez Poca broma Voy a poner Adrigo Menespral Aunque Creo que va a ser Adrigo Mehtur Voy a poner a Slavi Alosada Aunque tengo dudas Con Dani Nieto Por detrás de Slavi El Álvaro El Álvaro Gómez Dan Nieto Me gustaría La verdad Pero es que yo creo Que no lo va a poner Por banda Tenemos bastantes Soluciones De ver a Serrano Otra vez A ver que tenemos Algo más por aquí Adrián Zouno Iván Camus Ramiro Eric Ekaich Nespral Adri Vamos igual Gómez Rastrojo Perdón Nespral Adri Gómez Rastrojo Álvaro Gómez Losada Y Echaniz Arriba Opinión o información Agustín Moreno Iván en portería Camus Ramiro Eric Ruiz Ekaich Adri Y Tour Álvaro Serrano Losada Y Xavi ¿Ves? Este Bueno Me está poniendo a Tour Y yo he puesto a Nespral Pero el Adri El Álvaro Serrano Lo que pusiste Con Serrano Dentro Con Álvaro Lo que está diciendo Fuenteleante Eso es Esa es mi duda Yo creo que Serrano El otro día No jugó Mal Todos Casi todos Habéis puesto Álvaro Gómez Titular A lo mejor Álvaro Gómez No es titular Hoy opinión ¿Y un rastro José Rano? Álvaro no jugó la semana pasada Yo creo que será titular Claro Pero es que no jugó la semana pasada Los que jugaron No lo hicieron mal Por ahí voy Y que bueno La tarjeta roja No es muy disciplinario Es un error Que llegas tarde No es lo típico Que dices Mira Los que jugaron por ti Jugaron bien Nos dejaste con 10 Vas a estar De otro partidito Sentado No creo que sea el caso ¿Sabes? Porque bueno Pues oye Vas a un balón Llegas tarde Y Álvaro Gómez En este directo Ha habido Momentos en la temporada En el que hubiese hecho Lo mismo que con el Ruiz Si no lo ponéis En el noce titular Os vais fuera Si fue mala suerte Si, si Está claro Llega tarde Y además es que yo Yo estoy convencido Que no lo ve O sea que no Mete la pierna ahí Para darle en la cabeza Rastrojo no será titular Rastrojo no será titular Y Dani Nieto Manda Le veo más media punta ¿Cuánto jugó Dani Nieto El otro día? Cero minutos Pues voy a poner Álvaro Gómez y Serrano Lo voy a dejar así Álvaro Gómez y Serrano A ver qué pasa ¿Cómo lo veis? Bueno, cada uno lo verá Como lo habéis puesto vosotros Pero yo creo que sí Vamos a ver qué tal Hombre, yo aquí por ejemplo Me la juego un poco Con Camus por Carlos Jiménez A menos que me la juegue Pero que Carlos Jiménez titular Pues puede ser perfectamente Nesplar por Tour Lo normal es Yo creo que puede ser La vas a clavar si pones la mía Más difícil de acertar con unista Es el con Rayo No, no te creas Ya verás cómo me voy a acercar Más a la de unista A ver, voy a ver cuántos coincido Con Agustín Si es que me deja No sé por qué no me deja Ah, porque estoy con la flecha Donde no es Camus, Ramiro, Ruiz, Eka Hasta ahí vamos igual O sea, me voy a equivocar Lo que decía En Sprall En Sprall Me voy a equivocar en Sprall Bueno, si es esa Me refiero Si es esa Si es esa Agustín, Serrano Álvaro, Lozada y Slavi Bueno Pues la voy a dejar así La voy a dejar así Si solo me equivoco En Sprall por Tour Con ese error Voy a estar Hasta el final Vamos Y ya verás Como con el Rayo Majaonda Va a ser Va a ser una escabechina Pero es que es verdad Que es que Es un momento de la temporada Muy particular Para ellos Es que No están repitiendo Once Prácticamente ningún día Están dando oportunidades Pues es que Vete tú a saber Ya te digo Es que a lo mejor Entra algún juvenil Que ni siquiera Tengo controlado Que ni siquiera Está en las aplicaciones Que ni siquiera He visto jugar Como pasó la semana pasada Entran dos jugadores Hombre, sí Los tienes controlados Si estás siguiendo El juvenil El Rayo Majaonda Y es que no tengo gusto No me ha dado la vida Para más Pues si estás metido Un poco ahí En el rollo De la liga juvenil Y tal Y tienes más o menos Controlado el equipo Pues puedes decir Mira, pues va a subir este Porque es una bomba Y lo más seguro Es que lo suban Pues sí Pero tampoco te creas tú Que tengo tanta información Como para saber Qué jugadores pueden estar Bueno, pues yo creo Que lo vamos a dejar así Lo vamos a compartir ahora En redes Y nada Y ya os digo A lo largo de la tarde En cuanto pueda Me siento un momentín Y lo subo a YouTube Para que lo podáis ver Lo único es Que esta semana Yo creo que no lo voy a subir Como un estreno Normalmente lo dejo subido Y a las 9 justo empieza Y lo estáis viendo Como un estreno La primera reproducción Luego una vez que se reproduce Por primera vez Ya queda subido en YouTube Entonces bueno Yo esta vez lo subiré sin más Y ya está Y cada uno cuando pueda Que se meta en el canal De alineación indebida Y que nos vea ¿Vale? Quiero que esté antes de De mañana Porque mañana es el partido Mañana es el partido a las 7 Entonces mañana por la mañana Como tarde O sea quiero decir Si no lo subo a las 9 Lo voy a subir a lo largo de la noche Para que mañana por la mañana La gente si ya se ha ido a la cama O ya no lo ha podido ver O lo que sea Pues que lo tenga mañana por la mañana Y lo pueda Y lo pueda ver Creo que es un partido Vamos creo Es un partido en el que va a ir bastante gente Es un desplazamiento cercano Nos han dado además Hay bastante Bueno Por los últimos partidos Ahora entiendo Porque he estado leyendo en grupos Y tal Lo de sector 7 Sector 8 Y tal Ahora lo entiendo Ahora realmente lo entiendo O sea los últimos partidos En Maha Honda Han sido durillos Porque no hay mucha gente en el campo Es verdad que la grada Donde se sienta la gente No se ve con la cámara ¿Sabes? Pero bueno Cuando ha ido Cuando va el Depor Por ejemplo Que hay gente En toda la grada En la de frente Y en el fondo Cuando ha ido unionistas Que siempre la grada En la de frente Siempre tiene muy buen Muy buen color Y demás Pues todo eso está vacío En estos partidos Entonces Unos 500 Hasta la tarde Y encima creo que También se ha dicho Que se va a vender en taquilla O sea que si vas a taquilla También va a haber entradas O sea que bueno Va a haber un muy buen ambiente Yo creo que es un partido Muy importante para unionistas Muy importante Pero no fácil Yo insisto Hay que animar mucho al equipo Y el equipo tiene que tomar El partido Lo suficientemente en serio Como para meterle ritmo Lo que os he dicho Al principio del vídeo Que el partido tenga ritmo Que el partido sea Dominado por unionistas Y que Sea un martillo pilón ¿Sabes? Que vaya Y ocasión Y juego Y va hoy Y venga Porque si no O sea Son partidos en los que parece Que al final Te vas deshaciendo un poco A lo largo de los minutos Y nada Lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Como siempre Muchas gracias a los patrocinadores Que habéis estado viendo Durante todo el directo Y mañana Y mañana No es tan fácil No es tan fácil O sea Tienes un vestuario Tienes A ver Está la temporada acabada Y encima Tenemos la sensación No creemos Que el entrenador No va a seguir Entonces si es un buen momento Ideal para decir Mira Yo quiero que este chaval Debute Porque lleva toda la temporada Ayudándonos Y porque creo que tiene nivel Para poder jugar Pues es un buen momento Eso es verdad Pero Yo siempre digo lo mismo Tienes que tener el partido Muy claro Para poner a un chaval Para premiarle Y yo insisto Si tú Cuando tú ves Un jugador de cantera Que entra al equipo Normalmente nunca es Para darle un premio Siempre es O por necesidad Porque no tienes Porque estás teniendo Una mala temporada Porque no confías En los jugadores que tienes Porque tienes lesiones Porque no has podido fichar Pensando por ejemplo En el Barça Esta temporada En todos los jugadores Que han subido Por este tipo de De problemas O porque El que te viene de la cantera Tú has confeccionado En la plantilla El que te viene de la cantera Es mejor que los que tienes En plantilla Yo siempre pongo El mismo ejemplo Yo estoy en un banquillo Estoy jugando En un partido Estoy teniendo Una serie de problemas Están siendo el rival Mejor que yo En ciertas cosas Yo mejor que en otras Pues vamos a poner Ejemplos tontos ¿Vale? Tengo un extremo Que se está saliendo Que cada vez que encara el lateral Le gana la partida Centros Y venga centros Y venga finalizaciones Y no tengo un 9 De área Que me remate las jugadas Y miro así para atrás Y el 9 de área Que tengo en el banquillo Es el canterano Y no tengo otro El 9 al campo ¿Vale? Si un entrenador El 9 del canterano No mejora El 9 que está sentado al lado Que tiene 30 y pico años Y cana se Iba a decirlo Con perdón ¿Eh? No va a sacar al canterano No va a sacar al canterano Solo va a sacar al canterano Si piensa que lo que necesita En el campo Se lo va a dar él Porque el entrenador Se está jugando al puesto Entonces Es un contexto muy particular Que estamos en la penúltima jornada Que nos estamos jugando la copa Y vamos 5-0 en el 80 Primero creo que no lo vamos a hacer Primero creo que no vamos a ir Porque, les repito El partido es más complicado De lo que parece Y segundo Bueno, pues si ese contexto se da A mí me gustaría, por ejemplo Y eso ya es gusto personal Pero bueno Si tiene que pasar, que pase ¿Sabes? Pero si tiene que A mí me gustaría Como situación ideal Que si debuta Debutase en el Reina Sería súper bonito Sería lo mejor ¿Sabes? Pero si tengo que elegir Entre que debute en el Reina O que debute ya ¿Sabes? Pero Que no lo creo O sea, no creo No es tan fácil No es tan fácil que digas O sea Si debuta no va a ser Porque digas Oye, mira Qué bonito Voy a hacer debutar A un canterano En unionistas Por primera No Si juegas Porque está jugando mejor Que el que tiene en el banquillo Porque Confían en él Porque creen que lo que va a dar Es lo mejor Que puede dar O sea Si no Yo creo que no va a pasar Y bueno Ahí lo dejo Porque Quedé antes pendiente De comentarlo También quería saber Un poco lo que pensáis vosotros No habéis escrito mucho Pero bueno Como ya se nos hace largo El vídeo Vuestros manifestos Es ilusión por debutar Así que con 5 minutitos Que sí, sí Si está claro Está claro O sea, está clara la idea O sea, al final Pues mira Te sobra un cambio No has agotado las ventanas Y el partido está acabado Pues le metes al campo Y eso está claro Pero Que al final Que estás jugando cosas Y Hacer un cambio en plan Para que el chaval Se haga la foto En este fútbol De primera federación Que ya es casi profesional ¿Sabes? No es como yo Por ejemplo El otro día Que no me jugaba nada En Burgos Y puse al portero delantero 5 minutos ¿Sabes? No tenía cambios Porque encima He tenido un montón de lesiones En el partido justo Que jugamos contra los unionistas Perdí a dos jugadores Por lesión De los pocos que me quedaban Y fui con dos cambios Al partido Y estaba Tenía la mitad de la plantilla En el minuto 60 y pico Reventada Y le dije al portero Pues mira, cámbiate Ponte de jugador Y vas a jugar un ratillo arriba Pues bueno Pues a mí ya no me gustó Hacerlo Pero No me quedó más remedio Pero en fútbol profesional Pues Hacer cambios por En plan Pues no No lo veo No lo veo No lo veo Pero bueno Ojalá 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 que se dé la oportunidad Porque yo soy el primero Que me encantaría Además me parece Lo he comentado muchas veces En Alineación de Vida Y me parece que sería Un paso muy importante En el proyecto De unionistas Que llevamos generando Estos 10 11 años ya casi Vamos 10 años Es un paso muy importante Y que lo llevo comentando O sea Se ha confiado mucho en la cantera Se ha trabajado mucho en la cantera Se ha echado muchas horas Se ha formado Y que un jugador Que lleva años en la cantera Acabe en el primer equipo Y juegue Es un paso muy importante Que yo estoy deseando ver O sea que ojalá Ojalá se dé Pero bueno Yo os doy mi opinión Como entrenador De lo fácil Lo difícil que lo veo Venga Temporque ganamos El anentero empata Y debuta la próxima En el Reina Pues es que a lo mejor Si ya tienes el puesto de copa Ganado Pues a lo mejor hasta titular No sé Es complicado Pero bueno Ojalá Vale chicos Pues ahora sí Lo dejamos Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias a los patrocinadores Mañana es de Cerro del Espino En directo Alineación de Vida Dar al partido Estamos acreditados Estarán allí Pues no os quiero engañar Pero juraría que son Paul y Onti No sé que van a estar allí Así que Seguidnos por aquí Os vamos a ir contando Todo lo que pase Y Y durante la semana Como siempre Estaremos por aquí Danzando Contando todo lo que pase Durante la semana Tenéis la web Acordaos En la web siempre Vamos poniendo artículos Yo creo que ya está subido Se ha subido hoy el de Paul Con los datos Así que Mucho contenido En el 100 de Vida Todo lo que nos devolváis Os lo intentamos Mandar de vuelta Con contenido Con vídeos Con artículos Con más cosas Que se nos vayan ocurriendo Así que nada más Buen fin a todos Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos pronto Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!